Jumbo, garantía colectiva. La Administración Municipal de Jumbo ha iniciado a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres una serie de estrategias de alertas tempranas para prevenir a la comunidad sobre la segunda temporada de lluvias 2013 que va a estar influenciando el Departamento de Jumbo. Ya se ha iniciado un trabajo comunitario en las zonas más afectadas y vulnerables del municipio que se han establecido a través del escenario de riesgo por la parte hidroclimatológica donde la comunidad ha sido advertida de ciertas estrategias que se van a implementar en referencia a capacitaciones sobre cómo actuar frente a la temporada de lluvias. Básicamente lo que se busca es que se hagan procesos de reducción del riesgo a nivel comunitario, a nivel de la misma sociedad, para que ellos sean capaces de hacer la resiliencia en caso de presentarse una condición adversa a nivel de lo cotidiano. De igual forma hemos estipulado un equipo de trabajo desde la gestión del riesgo que ha hecho una serie de inspecciones en campo, sobre todo el recorrido del río Jumbo detectando las zonas vulnerables y neurálgicas que en los antecedentes han presentado inconvenientes. Hemos iniciado también una campaña con las diferentes empresas del municipio de Jumbo que se han involucrado en este proceso para que entreguen un material didáctico que permita divulgar mejor la información con respecto a la prevención de temporada de lluvias. Vamos a iniciar una estrategia con la oficina de prensa para divulgación a través de la emisora local sobre una serie de condiciones y tips que debe tener presente la comunidad del municipio de Jumbo cuando se nos venga la temporada de lluvias. Es claro y es muy valioso recalcar que la participación ciudadana y comunitaria es valiosa para lograr los objetivos que desde la gestión del riesgo nos hemos planteado. Igual, iniciando por ejemplo con las empresas de servicios públicos del municipio de Jumbo hubo un trabajo arduo de lo que es descolmatación y la parte de verificación de canales de aguas lluvias para que cuando haya las precipitaciones en el municipio de Jumbo pues se permita un flujo continuo y seguro de lo normal que debe de generarse cuando hay avenidas torrenciales. Así que desde esa parte la administración municipal ya tiene la estrategia implementada con el Consejo Municipal de Decisión del Riesgo para hacerle frente a la segunda temporada de lluvias 2013 que se ha previsto por parte del IDEA. Jumbo. Garantía colectiva.